A él, a todos mis hermanos, que por el apoyo, no sabes qué tan grande ha sido el apoyo que me han dado y lo que significa para mí, a mis hermanos, a mis padres, a mi hermana, para llegar hasta donde es mi destino real. Pero a mis hermanos que Gustavo se estuvo comunicando diario cuando yo encerrada en el clóset, acurrucada, llorando. ¡Ay, ay, ay! Ella no sabía que iba a ir yo. Te la devolviste, la sorpresa. Ella no sabía, eso era, no sé qué.